¿Es posible vivir sin filosofía? Sí, es posible y deseable. Pues para eso existen la lógica, las matemáticas, las ciencias y las humanidades, con autonomía desde hace miles de años. No es necesario criticarlo todo y divagar como hace la filosofía, con el añadido de que no llega algo satisfactorio, más bien todo lo contrario. Lo lía todo y lo enturbia todo, llegando a la irritación. Las observaciones, las preguntas y los análisis que una persona se formula no son filosóficos, más bien entran en algún conjunto de las ciencias o de las humanidades. Como tampoco es filosofía la crítica a los métodos y la interpretación de los resultados de las ciencias o las humanidades, sino que debe ser analizado por quienes lo han propuesto y lo han desarrollado. ¿Se puede pensar sin filosofía? ¿Enseña a pensar? Por supuesto. Se puede y se debe prescindir de la filosofía. Para ello, el ser humano dispone de la lógica, las ciencias y las humanidades, del ajedrez, de la retórica, de las técnicas de estudio, que dan concretas técnicas para llegar a soluciones convergentes y consensuadas la mayor parte de las veces. Se puede y se debe pensar y vivir sin filosofía. Pues para hablar y escribir se necesitan argumentos, datos, estudios. Y la filosofía solo da argumentos, pero no ofrece estadísticas, datos, estudios, técnicas de retórica y lógica. Por esto la filosofía es tan pobre, aburrida y prescindible. Pero tiene la gallardía de meterse con las ciencias y las humanidades para revolverlo todo. ¿Se puede preguntar por la vida, el amor, la libertad y otro concepto sin filosofía? Sí, a través de los saberes humanos basados en la experiencia, las ciencias y las humanidades. Es cierto que la ciencia no puede medir el amor, la libertad u otra idea, pero siempre es mejor pensar, hablar y actuar desde los estudios sociológicos o psicológicos o de otra ciencia que recurrir a las divergencias de la filosofía. Si se analiza la realidad, se puede concluir que los profesionales viven y piensan sin filosofía. Las decisiones de los organismos internacionales no cuentan con la filosofía. La política, las empresas y las religiones viven sin filosofía y viven muy bien. En conclusión, solo es posible el análisis desde alguna posición científica humanista. La filosofía se preocupa más de plantear la pregunta adecuada desde la comodidad de su sofá, cuando se encuentra ante la realidad, más que de ofrecer una respuesta. Y esto no saca de la niebla de la discusión, de la difusión o de la incertidumbre individual o colectiva, sino que incomoda, inquieta y deprime algo que les encanta a los filósofos y se enorgullecen de ello. En conclusión, la filosofía no ayuda a vivir ni a pensar. Se debe prescindir de la filosofía. Esto es solo una parte de un capítulo. Si quieres saber más sobre mi libro, puedes escribirme y se lo envío. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!